Bueno amigos, yo creo que procedo a calar el Resident Evil Village porque es un video que he querido pasar desde hace mucho Y venga a todos que ya quieran Quiero ver que tan ridícula está la historia, pinches juegos pendejos, retrasados wey Quiero ver que tan retard está la puta historia del Resident Evil, ridículo Juego ridículo, juego ridículo a la verga, ¿qué es esto? Eh ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Ridículo! Erwin 53 dice que está igual de ridículo que el Te las gofas No, el de The Last of Us era muy bueno porque transmitía... Bueno, es un tipo de historia muy valiente O sea, Neil Druckmann, neta, que valiente de haber sacado el juego sabiendo lo que iba a pensar la gente y así Pero, espérense, o sea, es cuestión de tiempo para que la gente aprecie la historia de The Last of Us En el futuro todos van a decir, ¡guau! ¡Qué historia tan chingona! ¿Por qué la gente de ese entonces era tan mamona si es una historia muy perfecta? ¿Verdad? Así va a pasar Ridículas las historias de estos juegos pendejos del Residente malvado Villaje Pinche juego ridículo La historia bien ridícula, pero... Ah, pero qué divertido jugarla la verga A ver, déjenme lo pongo en gráficos al máximo porque mi 1070 todavía... Digo, mi 1080 todavía aguanta pa' más Último... Ay, no, lo voy a dejar en inglés porque neta Doblaje ZZZ Idioma inglés, no sé qué dice ahí God God No sé inglés qué dice ahí, God Doblaje ZZZ No sé inglés qué dice ahí, God Y Dios madre, el juego en español, sí, subtítulos, auriculares... Shimon Shimon, carnal No, carnal Shimon Verga Ay, sí, hombre Sí, robame los datos, cacón Robame los datos, me vale, verga A la verga, qué pedo Güey, qué pedo, no puedo... No se puede ir más rápido de esta mierda Eh, bueno, un saludo Vaya vez en mi neta ¿Quieres ver el resumen de Residente Malvado 7 Biohazard? Sí Ah, es el juego del Ethan, ¿verdad? El Resident Evil 7 es de la mansión Es de los Bakers, de la familia esa Sí, ¿verdad? A ver, un resumen pa' acordarse Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me acuerdo ¿Quién es esa? Es su novia ¿Cómo? ¿Por qué no explican el juego? ¿Qué pasó antes? Se aparece en su cabeza Se perdió en un bosque ¿Qué fue? Es la mansión del Uno Es la mansión del Resident Uno Es su novia Ah, está O sea Está atrapada ¿Dónde está? ¿Qué es eso? La niña del Aro Es el exorcista Eh ¿Por qué lo quiere matar? Si es la misma ¿Qué le hizo? Porque se salpicó de sangre ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Para qué se salpicó? Es la del COVID ¿Por qué le pegó? No quiere que haya cura del COVID ¿Quién es ese? ¿Quién es? Y ese es el exorcista ¿Y esa morra quién es? Ah, es su novia ¿Qué tiene? ¿Lo salvó? ¿Lo revivió? Es de fantasmas el juego ¿Cómo? ¿Qué le hizo? ¿Quién es esa? ¿Por qué le disparas malo? No tan pendejo Ah, vale la historia Hombre Ah, vale verga No lo puedo esquitear Sí, ya sé ¿Qué pasó, hombre? Ya sé ¿Qué pasó en la historia? Vale verga Ah, ya No me la puedo saltar La verga Te compro una caja Si te callas Va Va Listo Pon pantalla completa Ahí voy Todavía ni me mete al menú Todavía ni me mete al menú Ahí la voy a modificar Hombre A ver Pantalla 8K No, pendejo ¿Por qué te cambias? Simón Ahí está Ajá Idioma Jugabilidad Bueno, ahí está ¡Ay, qué pendejo! No es cierto Ahí no está ¡Imbécil! ¡Ay, qué pendejo! Se veía bien a la verga ¡Ay, no! ¡Qué oso! No está Gráficos 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 ¡Ay, no! ¡Pendejazo! Puñetón Puñetón ¿Qué es esto? ¡Güey! ¿Por qué no me deja ponerlo En otra puta resolución? ¡What the fuck! ¡Güey! A ver Ya está Bueno Sabrá la verga Que tiene el puto juego Porque está todo mal optimizado No es mi compu No es mi compu No es mi compu ¿Eso? Ah... Ya murió Es que tu compu Recién es del 2009 No Sin mamás Creo que mi compu Es del 2014 Ya está ruca La... Hardcore Hardcore Porque no soy Fag Because I'm not a fucking Fag I'm not a fucking Fag I'm not a fag A ver Hardcore Me vale verga ¿A que no me muero? ¿A que hago un... Un... Spearland sin morirme? Bueno Spearland no Pero a que hago una partida Completa sin morir Ay ¿Qué es esa ridícula? ¿Qué es? Ajá ¿Qué es esto a la virgen? ¿Es Shrek o Resident Evil? ¿Es un juego indie de hadas o es el Resident Evil? Ridículo Pura ridiculez Pura ridiculez Que no este era un puto juego de zombies Parece la intro de Shrek 5 a la verga Ridículo Ridículo Parece la intro de una película ¡Ah! Es un cuento ¡Ah! Es un cuento Lana cabrona Cuento ridículo Se ve a 10 FPS Yo lo estoy viendo bien Está bien brilloso Sí, ya vi Qué pedo Pinche bebé feo a la verga Pa' ser bebé Pa' ser bebé güero Qué feo está Parece anciano Puto bebé que parece anciano Sí o no a la verga Sí o no a la verga Parece que estoy deteniendo al Anthony Hopkins en mis brazos A ver Espérenme Le voy a bajar el brillo porque está bien pinche brilloso ¿Verdad? La mierda Y lo voy a hacer más sensible Unos 20 9 Está A ver Déjenme le bajo el brillo Ay no a la verga Qué pedo Espera, espera Están muy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está 360 baby caring Ah, sí es cierto El audio El audio Eh, lexiculo grande Gracias bebé Gracias Qué pedo güey No le puedo subir más ¿Por qué se oye tan bajo? ¿Y si le pongo TV? Sí Oye, sí 5 likes y tiro al chamaco 5 likes y tiro al chamaco ¿Y a qué se trata? Tira al bebé No puedo Puta madre Despierta chamaco Despierta Póngase a jalar chamaco Póngase a jalar a la verga Despierte ¡Despierte huevón! ¡Chabaco huevón! Bueno, a ver Alerta de mensaje Lexículo grande Prostatax Dice que Las actuaciones de este juego Parecen de un anime Todo miado Jajajal 2 Todo miado Sí, sí te creo Las voces Ah Las voces Las puse en cero No No Hoy 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 sí las puse Hoy Ya está Hola, Ana cabrona Le da Le da una nalgada Y le compra unos tostitos ¿Dónde está la ¿Dónde está la Opa? ¡Gerber! 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 De chayote ¡Asco! La casa de Luriel La casa de Luriel Ay, qué pedo Qué grande Mi casa La verga Lucinda ¿Dónde está la Cuna? Lucinda Lucinda ¿Dónde está la Cuna? Ay, ridículo Ni te entiende ¿Para qué le hablas Al bebé? Ni te entiende Ridículo ¿Cómo le va a dar miedo Al bebé Si ni sabe qué pedo? Nomás le hacen A la mamada Hombre Dos likes Y lo meto Al inodoro Al chamaco O a la chamaca No sé qué sea ¡Uy! Eh, nos came Mergados ¿Cómo le va? Ay, ridículo Hombre Típica Pareja Anime No, no No te emociones Bebé pendejo ¿Dónde está la Cuna? ¿Dónde está la Cuna? Ah, ya Huevos No puedo No puedo No puedo Tirarla Cabrón Junior Nah ¿Qué pasó? Le aplica Un RK Lo mira con desprecio Y le aplica Un RK Lo mira con desprecio y le aplica un RK Se parece al alimento de bebé Nombre Ya quisieron Dice que El bebex es no binario Por favor Usa pronembres neutros El bebex El bebex El Los bebex Luego Gorda Gorda ¿Qué hay que tragar? La nalguea y le da un besito en el culo ¿Está bien? Pozolero Güey, ¿qué perros están los gráficos? Vete a la verga Es churva de lagun Es una receta local Wow, has ido completamente nativo, ¿no? ¿Eh? Es un vino local también Pero si vas a seguir sulkando toda la noche Tal vez no deberías tener ningún Todo se ve plano Una madre Es verdad que tienes que parar de preocuparse Es solo Tienes que encontrarte en Louisiana La embarazada Chris moviendonos aquí El entrenamiento militar Y todo se va a pasar tan rápido, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay! Entrenamiento militar ¡Ay! ¿A poco le dieron entrenamiento militar al... Ethan este verga ¡Ay! ¿Qué? ¿Para qué lo va a usar? ¡Ay, no sé! Aguita B quiere que hagas lo siguiente Pon atención muchacho Y juega bien Pris corazón negro ¡Jo, ridículo, hombre! ¡Jo, ridículo! Alerta de mensaje Lexiculo grande Prostatax Dice que... XLBXBXMXCHXSTX Atención a la actuación de Ethan ¡Ojo, gente, ojo! ¿Ojo? I just... I don't understand Why you are so... Mia, get down ¡Huevos! ¡Aaah! ¡Sala virga! ¡Sala virga! Estamos comentando aquí, Zef Estamos comentando aquí, Zef ¡Sala virga! John Wick John Wick ¡¿Pero por qué?! ¡Pero por qué?! ¡Pero por qué?! ¡Ay, ridículo! ¿Para qué, hombre? ¿Para qué le hace a la mamada? ¡La guagua! ¿Qué diablos estás haciendo con mi hija? ¡No! ¡La guagua! Lo siento. Llegué. ¡Tengo que tirar las manos de ella! ¡Ethan! ¡No! ¡Mamón! Así inicia el Fallout 4. ¡Ay! ¡Le copiaron al Fallout 4! ¡Le copiaron al Fallout 4 y ya! ¡Pinchijón! ¡Y se esfuerza la verga! ¡Ridículo! ¿Para qué le hacen a la mamada, hombre? ¡Es bueno el Chris, hombre! ¡Al final es bueno! ¿Para qué le hacen a la mamada, hombre? ¡Ridículo! Casi meternos positivos, ¿vale? ¿Hmmm? ¡Hm! 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 Es re obvio, hombre, es súper obvio, súper obvio. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué es una moneda? ¿Se enojó porque está en sus días, mamón? ¿Sí o no? Se va a vengar del Chris porque mató a su vieja. ¡Se va a querer vengar! ¿Pero por qué? ¿Dónde está? Atentamente los Zetas. ¿Qué pasa aquí? Bueno, amigos. Yo creo que hasta aquí llegó el stream de hoy porque... Yo creo que hace un stream corto porque la neta... Sí me quiero pasar el recién, pero yo solo primero... Alerta de mensaje. La pura patada, madre, pura patada. ¿Qué fue eso? Es que si la haces así, güey, te puedes saltar de nivel y estoy intentando hacer un speedrun. Esperen, voy a hacer un speedrun que vi, tienes que dar giros hacia lo desgraciado. Y te brincas a un nivel con el mercenario que te vende cosas. Y luego de ahí ya te pasas con el final boss. No jala. A ver, güey, nomás déjame le bajo un poco más el brillo porque... ¿Hello? ¡No mames! No, recién lo hicieron con... Lo hicieron como el Slender que tienes que recoger 10 páginas y la mamada. ¡Eh, lexiculo grande! ¡Gracias! ¡Eh! Tengo pausada mis cartas de screamers, ¿sabes? Las voy a reactivar. Ahí está. ¡Ah! Residente maldito, sí. Cuando recoges las 10 páginas te devuelven a tu hija. Yo, en el Cerro de Nogales, en invierno, buscando un spot pa' fumar mota. Así, todo maldito. Buscando el spot de mota. ¡Ah! ¡Ugh! ¿The fuck is there? ¡Ugh! Así mataron a Jeffrey Epstein. No fucking way. Oh, shit. Pendejo, me asusté por un segundo. Fue un segundo nomás, pero igual me asusté, puto. ¡Oh! 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 En la vida real ya me hubiera miado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un pájaro muerto! Atentamente, los Zetas. Atentamente, los Zetas, hijo de su chingada madre. Alerta de mensaje Cállese mamá Ya sé Pendejo Ey, no veo ni madres Ya no sé para dónde es Un furro ¿Lo vieron? Un furro, güey Oh, papá Es tu papá El tuyo, güey Buscándote cate Acaba de salir El papá del Ángel Gras Buscándote cate, güey ¿Aló? ¿Aló? Hola Hola ¿Qué diablos está ahí? Yo buscando tangas para robar y oler en mi cama No mames Ya vive alguien aquí, mamón A la verga Bueno, ¿y este verga quién se está entrando? Me cagué Literalmente mi closet, tío Pinche y tan ridículo ¿Para qué se mete al sótano? Ridículo ¿Para qué? Le hace a la mamá, hombre Ajo Ajo Ay, pendejo Ajo 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 Jodido Ajo 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 Ay, pendejo Dios mío Santo ¿Hay algún aspecto negro en esta área? Soy azul Acomodando cosas del Garry's Mod No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Lexículo Grande Gracias por la cajita Viva Cristo Rey Cristo está en mi corazón Y nada me faltará Oh ¿Aló? Oh, what the... Oh, what the... Alerta de mensaje Erwin 53 Dice que Y puso a qué hora Empieza el juego ¿O qué? Espérate Primero te meten Atención Ay Pinche Generación Z Güey Todos lo quieren Ya, ya, ya ¡Ah! cara de ratón, cara de ratón, cara de ratón un shot, un shot de agua, un shot de agua, un shot de agua bueno, gracias por avisar, les subiré el precio a las cajas de shots eso no estaba caído fuck, I just want to get out, man basado hola hola eh, perro motor, gracias por la cajita mi vida gracias mi amor bello eh, tiranico, gracias, también, uh sangre de panocha salud lexiclograndeprostatax dice que rápido, compren cajas de shots rata piedra preciosa rata Piedra, bueno, bueno si, bueno si, todo bien ¿tomes un shot, jajaja, borracho? eh, ya sample Yo en mi camino a Baca de Washi En mi camino hacia Baca de Washi ¿Creen que ya se fue la camioneta del tour? Baca de Washi, aquí voy Bien 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 No ¿Callabo? No No Nooo Oh, c**o Es tan triste reportar que Juan ha sido ejecutado El motor dice que el yo-yo MRY habla la DEA La DEA abajo de cajas baratas a huevo tomes un SOT jajaja borracho Va, 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 salud Juan ha sido ejecutado Güey, realmente estoy viendo las casas de Nogales, WTF WTF, Nogales en Resida Alerta de mensaje, Kaorievil dice que Ni siquiera leíste bien mi nombre chinga tu madre Uriel, cara triste Kaorievil, Kaorievil Ah, perdón, perdón, es que Es que, güey, no sé leer y aparte se fue rápido esa madre Perdón 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 Eh, Oscar 604 Gracias mi vida Gracias bebé Uh Gracias princesa, la nalguea y le da un elote El presidente vaca de Washi Se metieron a robar, neta Con razón todo está así a la verga Con razón todo está pa' la verga Hola, busca el CEO de Maca de Washi Dice que buen como cuando Nogales jaja xdxdxd2 Punto sube mi contacto de Lentex, tomes un sot jajaja borracho Puta madre A ver, no puedo como Alerta de mensaje A ver Ski-Bajo dice que Cuquearias a Elon Musk con Grimes Saludos desde vaca de Washi, cara de vaca, 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 cara de vaca La verdad, gente Les voy a revelar algo de Un poco de mi lore, pero Es que Evito hablar de Elon Musk O de los memes de Elon Porque Porque Perromotor dice que Yoyoyo Mr. Uriel Vamos a Nogales Puto niga prieto Estucido vaca de Washi Tomes un sot jajaja borracho Es que Yo Estaba enamorado de la Grimes Antes de que Se pusiera con el Elon Ridículo Estúpido Y pues Pinche pendejo Y me aguita Me gustaban la Grimes desde hace años De que se hiciera famosa Años El pozo nacional de vaca de guashi El pozo municipal, loco ¿Una gallina pa' culiar? Se compran gallinas Fierroviejo Camas Lo que sea para culiar Se compran gallinas para culiar Busco, compro y vendo gallinas para culiar Quiero ver que hay aquí Vaca de guashi Pura cagada, güey Mira, ¿qué es eso, güey? Pura mierda, la verga Pura cagada, hombre Mira, todo clipeado Esas dos cajas de jugo, güey Todas clipeadas, ridículo Si buscas camas, pregúntale Oh, come on, man ¡Aló! Agria Agria Agria, güey Está bien grande todo este lugar ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, pendejo! ¡Eh! ¿Otra vez ese símbolo? Alerta de mensaje Tiranixero dice que Así le hacíamos a las gallinas Allá en mi rancho En San Paulo Zulajaja ¡En San Paulo! ¡Qué joder! ¡X! ¡José Gómez! ¡Uh! Gracias a todos Por su apoyo De las cajas Fornailers Si no fuera por ustedes Nada de esto sería posible Este... Chúpeme la panocha A todos Y muchas gracias Por tanto Y perdón por tan poco Jotos Todo esto ya lo exploré ¿Verdad? Pinche simi Imbécil Cállate Jotos Dicen que Luriel Se desmayó Banda ¿Qué neta? ¿A poco sí? No hay nada aquí Dude Literalmente Mi colonia En Nogales ¡Eh! Kaori Kaori Evil Kaori Evil Ahí está Ya lo leí bien ¡Uh! Kaori Evil Gracias por tus cajas Mi amor Mi vida ¿Cómo compro cajas? Sigue el link De arriba Hasta arriba A la izquierda Sigue ese link Y va a salir en pantalla ¡Uh! Mamón Espera, espera No actualicé Ni no te ve Para que saliera Que estoy jugando Resident Evil Ni sale Ni sale La opción de Resident Evil Village A la verga No banda Ayuda más ¡Eh! Jarvis Banea al papi hardcore Por favor Por andar diciendo Que me ayuda más Una suscripción Que comprar cajas No, no es cierto No lo bane No lo bane Güey Güey Mi nana Mi nana Dice que cuando Sacrifican chivos Es porque es satánico O sea que todo el pueblo Es satánico Se tira un pedo Y se caga Del miedo Güey Es que Sin mamadas Sin mamadas Así se veían Unas partes De nogales Sin mamadas Así como de Comprimido Y jodido ¿Qué tal Quién es eso? ¡Eh! ¡Tiranico! Gracias por la caja Mi vida Cerrado debido A la desaparición Del inquilino ¿Qué? ¿Por qué lo desaparecieron? Está cerrado Como el corazón De ella Cuando no te ama Esperen, esperen Saquen clip de esto Está cerrado Como Como el corazón De ella Cuando no te ama Papu Ah, Tijuana Tijuana Donde hacen los shows De bestialidad Ah, ese Es el Tijuana Tijuana Donde Culean burros Y la mamada Si cae Literalmente Tengo un video Donde está Lleno de nieve Nogales Como prueba Así que No me pueden negar Eso Si cae Miren mi video De Sebastián Villalobos Y sale Nogales Con nieve ¡A huevo! Para cortarme Las venas Y llamar La atención De mi padrastro Yeah Pozole de lavadero Pozole de lavadero No fucking way No way ¿Es ese fucking pozole de lavadero? ¿Aló? 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 ¡Ay, de lo verga! ¡Buy! Me escapee Porque creí que no iba a salir nada ¡Puta madre! ¡Oh shit! ¡Eh! Agüita de ugu Gracias Agüita de ugu Gracias Agüita de ugu ¡Oh, no! ¡Están llegando! ¿El SAT? ¿Quién es? ¿El SAT? ¿Qué diablos era eso? ¿El SAT? ¿Qué? Por favor, dime que tengo una arma No ¿Por qué no lo haría? ¡Mi verga! ¡Mi verga! ¡Mi verga! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Va! ¡Va! ¡Oh shit! ¡Avisa, virga! ¿Estás escuchando? ¡Eh! ¡Caborísimo! ¡Oh no! ¡Abuelo, no! ¡Abuelo, potasio! ¡No! ¡Oh shit! ¡Ah! ¡Chanekes! ¡Chanekes invaden Ixtapalapa! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Sí! ¡Dah! ¡Uy! ¡Algo me dice que sí va a estar bien pendejo el diálogo! ¡No! Se masturbó 30 veces sin desayunar sin desayunar ¡Gente que invirtió en cripto! ¡Oh shit! ¡No! ¡No! ¡Niña! ¡No! ¡Aaah! ¡Sala virga! ¡Sala virga! Este pendejo siempre me madrea en la mano ¿Qué fue eso? ¡Papá, no! ¡Alerta de mensaje! ¡Mi padrastro! ¡Literalmente mi padrastro! ¡No, hijo puta! A ver, a ver, todo bien, todo bien, todo bien ¡Oh! ¡Oh, madaf***! ¡Oh, f***ing b***! ¡Oh, f***ing b***! ¡Oh, f***ing b***! ¡Mamé! ¡Pinche juego pendejo de la verga! ¡Ridículo! ¡Ridículo! ¿Qué es eso de que aparezcan lobos en la saga Resident? ¡Ridículo! ¡Oh, joder! ¡Ridículo! ¡Capcom! ¿Qué estabas pensando? ¡Ridículo! ¡Capcom entró en su fase furra! ¡Ridículo! ¡Ya que tal, está mal hecho el juego! ¡Ridículo! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Qué juego! ¡Qué bueno! ¡Y luego! ¿Si puedo ir? ¡No puedo ir! ¡Huemos! ¡A la virgu! ¡A la bañil borracho se revela contra el arquitecto! alerta de mensajes maestro albañil se revela no sabes jugar pinche manquiel decías decías tuvimos que tuvimos que este poner a dormir al maestro albañil empezó a se tomó seis tecates y empezó a decir puras vulgaridades y arrancó la camisa y empezó a golpear a todos tuvimos que sacrificarlo no hubo de otra simona la mona pelona era un pinche bol a ver qué pero ya no pero hace un segundo está que que está cagado no está cagado no fluido químico ok a tole a huevo finas hierbas para el pozole de lavadero señores como no aquí va a ser donde vamos a procesar el el léxico lo grande gracias mi vida piensa en mí llora por mí amame a mí no no le hables a él a él no llores por él pozole a mano a mano bueno y bueno bueno y para dónde es o qué o o cómo o qué o ah ya debes luchar por lo que quieres sí con que se asome any black suspect no no es cierto ahhh no pura patada pura patada no es cierto ahhh ahhh jajaja, puta madre vaca de washi el juego jajaja simón who the fuck oh shit oh shit ¿Aló? Aquí en el rancho de mi tío Memo Un shot por Dogecoin Un shot por Dogecoin que fracasó Tu damoni que sabe qué a la verga Sangre de Panocha No way Please Pendejo ¿Qué es esto? Pendejo desperdicie munición Borracho ridículo Oh shit Oh shit ¿Estás bien? Señor 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 ¿Está bien? Ridículo Furro ridículo Lo que hace no coger Como te pone no coger Ridículo Lo que es no coger Lo que es no coger Voy a la verga What the fuck What the fuck do I do? Oh mother fuck Oh fuck Oh fuck Suscriptores queriendo me pedir una firma Hey please man Hey what the fuck Agatadeu dice que no hagas nada por 20 segundos Nooooooo 20 segundos señores Mamé riata Mamé riata I mamated anus I just fucking mamated anus Bloquear las puertas Ah ¿Cómo se pueden bloquear? Ridículo Ridículo O rachos ridículos arruinan mi pieza ¿Puedes bloquear las puertas? Oh shit ¿Cómo vas a bloquear? Salabierga chinga tu madre Ana Karen No te pases Ana Karen No te pases Ana Karen Está cagado no Está cagado no Ah Está cagado no Oh shit Oh shit I'm fucked I'm fucked Oh shit Oh hijo de tu puta madre Date quieto mamá huevo A huevo A huevo putos A la verga Toda la puta mano destruida Alerta de mensaje Kaorievil dicen parado de pinche manquiel ¿Cuál hombre? Pero lo mate Pero lo mate Pero lo mate Pero lo mate Curros ridículos arrestados Una dama Una dama Creo que tendré que ir para allá Acabo de escuchar la bella voz de una dama Ah que jodido Nogales A la verga Que jodido Oh Pende Pinche ridículo Bájese de ahí Ridículo Pacho ridículo Ponga Póngase a poner el piso de la obra En vez de andar ahí de ridículo Bájese ridículo Bájese ridículo Habitantes de vaca de washi me quieren asesinar Flexículo grande Prostatax Te prohíbe usar tu armamento personalizado durante esta ronda Eso que a la verga Eso que Oh Oh my god Oh my god Oh my god Oh shit Oh shit ¿Dónde está la fina hierba? Ah huevo puto Sayonara loser Sayonara loser No seas mamón Güey Le di unos buenos escopetazos a la verga Sakura de no morirse aquí a la verga Bueno a ver No me voy a dejar Voy a gastar toda mi munición en estos tejos Furros ridículos Kaurietir dice que juegues parado como tonto por un minuto Voy Es que mi tío anda borracho Ah Ah tío Tío No Tío 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 Sonidos de intraviolencia Sonidos de violencia intrafamiliar A ver parado A ver parado Parado por un minuto como imbécil Lexiculo grande prostatax dice que hay gente que dice que el dogecoin reemplazará al bitcoin xdxdxxvvv tomes un shot jajaja borracho Ya tome un shot de agua A ver Oh shit No me había quedado aquí Borrachos ridículos Ridículos Borrachos ridículos Ay Que pendejo Que ni se ve nada Me voy a hacer zoom pa' fuera Huevos Huevos verdes Survivors Survivors Que lo intento de nuevo Lo intento de nuevo a la verga Le juego al vergas otra vez A ver y si me acerco que pasa lo mismo Hola 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 Que culon Que culon Lexiculo grande prostatax dice que la moneda que reemplazará al bitcoin es la imecoin Cara sonriendo con gafas de sol rata piedra preciosa cara sonriendo con gafas de sol Piedra preciosa cara sonriendo con gafas de sol Cara sonriendo con gafas de sol rata rata tomes un shot jaja borracho Alerta de mensaje Puta madre Ni he hecho nada Cuando odioas te dice que si estás fisteando es pura mamada No wey Estoy tomando agua Que verga Mamá un señor borracho me está siguiendo Mamá Abre mamá Me está siguiendo un señor Me está siguiendo un albañil mamá Mamá Ya la cagué otra vez a la boca Ah ya que me maten a la verga Que me maten Ya a la verga Que me maten a la verga A la verga A la verga A la verga Es que ya estás viejo el Uriel Y su vejiga no da para más No La verdad es que no tío Alerta de mensaje Vicky Miau dice que Parale Parale Caorietville dice que te avientes un perreo o baile intenso changomiado Ahí voy papá Aguántame Furros Ahí va Ahí va Lo va a hacer Ah me asusté Espérame papá Lo hago terminando el Resident Recuerdenme Recuerdenme que terminando el Resident Les debo un perreo Toma la casa mami ¿Qué casa? ¿Qué casa? ¿Cómo? Huevos ¿Quién anda ahí? Furros Jotos Ni he hecho nada A la verga ¿Qué? ¿Qué quieren? Pendejos ¿Qué quieren? A la verga ¿Pero qué hice? No hice nada A la verga Por favor La lina los aturde ¿Qué? 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 ¡Ey! ¿Qué no había recogido 10 balas de munición? ¡Eta madre, hombre! Güey, solo corren ¡Ni madres! Quiero matar a estos pendejos Cuánto que me chingo a todos estos Esta bola de albañiles A la verga Espere Pulsar Apuestas ¡Va! ¡Mira! ¿Cuánto que los mato a la verga? Aguanta, aguanta Voy a agarrar esta escopeta Voy a recargar mi pistola Y mamar Y mamar Guasa Guasa, guasa, guasa Guasa, mi loco Guasa, mi loco Lámeme la panocha, pendeja Mira, me estoy preparando Me estoy preparando para lo inevitable Cuánto que los mato Cuánto que los mato Espérate Oh, shit Oh, shit Aguanta, aguanta Aguanta, mamajuevo Digamos O inquiry O la verdad Pero no, mamajuevo What the, what the, what the? No hombre mami, fuck this Fuck this Auxilio me giro un motor Por favor me quieren matar Me quieren matar por favor Por favor dios mio santo Que hombre déjense caer Dejense caer Eso que a la verga 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 Auxilio Auxilio Te van a mandar otra patrulla No puedo hacer munición Llámame 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 Oh shit Uy Ah Esperen Esperen Estaba para los lobos albañiles furros Chango tonto Solo tienes que ir a la puerta roja Que puerta roja Que puerta roja Que puerta roja Cual Te macheteo Si ya vi Ya vi Ya vi gente No me lo tienen que decir Ya vi Puedes bloquear cuando te ataca con Ah si que tonto Nooo 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 Alerta de mensaje Kaorievil dice que Me escape del anexo Para canjearte un perreo Y no lo cumpliste esta piel No aguanta Lo voy a cumplir Acabando el resident Acabando el resident Se las debo Ya se Ya se Furrojoto 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 Ah ya vi Oh la arena si nos aturde A la verga Todo eso fue planeado Eso fue planeado Fue planeado Furrojoto Uy su puta madre Me la rifare Furrote verga Furrojoto Furrojoto Mame Cuanta mama huevos Cuanta que si lo mato Cuanta que si se muere Cuanta que se muere Cuanta que se muere Cuanta que se muere Último intento Último intento de matarlos a todos Y ya me voy a la verga Último intento de matarlos a todos Y me voy mucho a chingar a toda mi puta madre Ya juega bien puto de mierda Carnal estoy intentando jugar bien Estoy intentando jugar bien ¿Crees que se ha actuado lo patético que soy? No brother No carnalito no se ha actuado Puta madre Puta verga Ay puto burro te odio Imbécil Imbécil Ni modo Ni modo ya mame No Que pendejo A ver a ver Calle ese pendejo Váyase a decir babosadas a otro lado A ver Calle ese pendejo Ridículo Ridículo Lobo ridículo Ponlo en fácil Le apelan Le apelan Hombre Oh 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 No pindijo Agáchate Agáchate Por favor Por favor Por favor Bueno ahora si es el ultimo Ahora si es el ultimo intento Es que yo Es que wey El dos resident evil Siempre Las tengo de perder Pero me la rifo con la munición Con las balas Y siempre me la pelan al final Este resident evil No va a ser la excepción Voy a hacer rendir la poca munición Que Dios me esta dando A la verga Putos Permitir el matrimonio De Jotos Solo tienes que correr No pero yo los quiero matar Pero carnalito Yo los quiero matar El Jot te obliga a de irte ahí Ah no Ah bueno a ver Bueno ya me voy a la verga Ya me voy a la verga Pues no voy a intentar pelear Si es cierto Es muy cringe Intentar pelear Cuando sabes que vas a valerando Kinda cringe bro Kinda cringe bro A ver nomas Déjenme Haga esa mierda Ahí esta Me siento bichota Oh shit 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 Ah no Tela devuelvo Tela devuelvo Tela devuelvo Pendejo 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 Aguanta mamá huevo Ahhhh Aguante pichula Ahhhh Aaaaa A la verga 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 puto Puto Joto Güey! Aaaaaaaa! Aaaaaa! Aaaaaa! Güey parado! A que pendejo! Aaaa! Aaaaaa! Espérate! ¡Ehh gracias Cairo Evil! ¡Cairo Evil! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Oh ya la vi! ¡Please! 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 ¡Pinche naco! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Era para acá! ¡Sabrá la verga! ¿Para dónde es a la chingada? ¡No! ¡Pues sabrá su puta verga! ¿Para dónde chingados es? ¡Si era en la puerta donde estaba! ¡En la puerta ton... ¡En la puerta roja putien! ¡La puerta roja! ¡Ah! ¡Donde estaba al principio! ¡Ah! ¡Bueno ya! ¡Ortimo intento! ¡Ortimo intento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mejor como... ¡Por la! ¡Pero si es la puerta roja donde estaba! ¡Donde me quedé al final! Cierra esa puerta Cómo te encanta fracasar Oh, pues que verga, ya me conocen Pues ya me conocen, bola de vergas Güey, no había visto que podías bloquear esa puerta Ahí voy, mergias, ahí voy Ay, furro pendejo Furro imbécil Oh my god, ya voy a mamar, fíjate otra vez No puedo seguir Ya mamé, hombre, ya mamé a la de ella Oh shit, oh shit, oh shit A ver, me chingo esta Luego, qué más Esta, voy a hacer otra de volada Pa' no batallar A ver No, de aquí pa' dónde No, de aquí pa' dónde Si es pa' las escaleras de allá Si es pa' la... Si es por ahí Si es por ahí Oiga, la verga Ahí, qué pendejo Dios mío santo Si es por ahí Si, a ver Pero no, abre Pero no, abre ¿Cómo que es aquí si ni abre? Pero no está ahí Ah, por el río Ah, pero por qué no dice, pues Ah, ya Pero de aquí vengo Que no Gracias, fan de Pueblo Por tu donación Delete para salir Le estoy aplastando delete Le estoy aplastando delete Delete para salir Aquí dice Delete para salir Le estoy aplastando No pasa nada No pasa nada Están mamadas, qué Sakura, qué a la verga Tomé una foto a la verga Come Ah Ah, ya Era su primero Ah, ya Ah, ya Literal hay una tecla que dice Del Ah, era esa No era delete Ah, ya